Muy buenas tardes para todas las personas que se vinculan en este nuevo live un placer tenerlos a todos ustedes aquí nuevamente hoy vamos a hablar de rinoplastia rinoplastia masculina y femenina cuáles son las diferencias y vamos a mostrar algunos casos que van a ser de discusión y nos van a ayudar a entender algunas de las dudas que pueden sufrir acerca de esta cirugía les recuerdo mi nombre es Edison Osorio soy cirujano plástico, miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía trabajo en la ciudad de Medellín en la clínica Bioforma hoy un tema de muy interés para todos la rinoplastia, rinoplastia masculina y rinoplastia femenina aprovecho para saludar a todas las personas que se vinculan a Diana, a Melgoza, a Angie, a Beatriz muchas gracias a todas las personas que son partícipes hoy de este live hoy vamos a hablar de rinoplastia rinoplastia masculina, femenina ya hemos hablado de rinoplastia pero hoy vamos a hacer énfasis en casos vamos a mostrar algunos casos, a discutir qué es lo que nosotros hacemos en qué consiste, cómo es un poco de la anatomía para que todos tengan un poco de conocimiento hay algunas personas que ya nos han enviado algunas de sus dudas vamos a irlas resolviendo como es de costumbre vamos a hacer una introducción inicial de qué es la rinoplastia, qué son los lugares o cuáles son las áreas que acostumbramos a trabajar y al final vamos a ir respondiendo todas las preguntas que ustedes nos vayan haciendo en este live saludos a Anzu, a Nati, muchísimas gracias a Natalia, a Isabela, a Enis, nuestra instrumentadora gracias por estar ahí vinculada vamos a comenzar entonces como es de rutina hablar del procedimiento, qué consiste y vamos a comentar algunos casos tanto durante como al final de la charla entonces como siempre nosotros hemos caracterizado comenzamos a hablar un poco de la anatomía de la nariz y básicamente la nariz está conformada por dos partes es una parte ósea, es esta parte dura que vemos acá y una parte cartilaginosa me voy a ver aquí un poquito porque quiero mostrarles a ustedes las dos partes la parte ósea que es esta parte dura y rígida que es hecha a base de hueso y esta parte que es móvil que es cartilaginosa este cartílago es muy similar al que tenemos en las orejas o el que se encuentre en las costillas por eso en algunas de las reconstrucciones nosotros podemos usar pedazos de oreja de la parte interna o pedazos de costilla para poder hacer la reconstrucción y una sal lo que buscamos siempre es dar un resultado natural y eso es lo que realmente va a marcar la diferencia en este tipo de cirugías cuando hablamos de resultados naturales es un resultado acorde a cada rostro es muy complejo cuando por ejemplo ustedes visualizan una nariz y vean una peluna mujer o un hombre y van al consultorio y dicen que quieren tener esa misma nariz así la hagamos totalmente igual o completamente igual a como esa persona que ustedes nos mostraron no se va a ver de la misma forma porque el rostro tiene unas proporciones la cual ya las habíamos hablado en un live anterior en una de nuestras charlas que montamos donde hablábamos de que hay unas líneas por ejemplo la línea interna del ojo nos dice que tan ancha debe ser la nariz la parte distal no debe sobrepasar una línea que trazamos en este sentido debe tener una forma de triángulo debe ser triangular para que se vea armoniosa hay una línea que es la línea de la ceja que va a determinar como debe ser el ancho en la región superior y nos va a ayudar a definir la punta y en el perfil sin duda alguna que tan levantada sea la nariz o que tan bajita va a definir sobre todo una nariz masculina una nariz muy restringada no se va a ver muy armoniosa y al contrario en una mujer una nariz muy recta en ese sentido se va a ver un poco masculina y con el perfil sin duda alguna en el hombre debe ser totalmente recto la nariz debe ser totalmente en este sentido y en la mujer si debe tener una discreta curvatura eso era lo que yo les quería mostrar inicialmente para poder entrar ya en materia y poder hablar un poco más de la anatomía aquí ya viendo una imagen podemos ver como es la estructura ósea o sea esta parte distal y esa estructura ósea como muestra el indicador de esos puntos rojos puede ser muy ancha y tener que hacer un tratamiento para que se vea más estrecha en la parte superior o puede ser muy engosta y al contrario tener que ampliar la base nasal eso nosotros lo hacemos en cirugía o sea que aquí está uno de los primeros tratamientos tratar la parte dura la parte ósea bien sea estrechando o ampliando y en el dorso donde se forma esa jiva que hay veces incomoda mucho generalmente está compuesta mixta que quiere decir eso que hay parte de hueso y parte de cartílago y en esa región del dorso tendríamos que retirar el exceso de cartílago y el exceso ósea bien sea retirando el hueso y retirando el exceso de cartílago o lijándolo cuando los defectos son mucho más pequeños eso es lo que tiene que ver con la parte ósea en la parte cartílago y noja son varios los cartílagos que hay aquí en este diseño están enumerados el número 1, el número 2, 3 y 4 son todos los componentes y cada uno son piezas individuales que van a conformar todo lo que tiene que ver con la punta nasal y el más importante de todos esos cartílagos es el número 1 y el número 3 y especialmente el número 3 porque es el que determina que tan amplia o que tan ancha puede ser la punta nasal y si se requiere o la anatomía lo permite y esa paciente o esa persona que se va a operar tiene una vis mucho más delgada y definida en la punta nasal el número 3 es uno de los lugares o de los cartílagos que más debemos de trabajar generalmente es el que más se deforma es el que generalmente es más ancho y es donde tenemos que trabajar un poco más o sea que ese número 3 ese número 1 van a ser claves a la hora de definir la parte cartilaminosa y definir la punta o que sea más definida ustedes pueden observar donde está el número 5 que es la unión de esos dos cartílagos salares eso determina que tan definida quiero la punta nasal o que tan ancha debe de quedar de acuerdo a cada uno de los pacientes entonces en resumidas cuentas se trabaja la parte ósea y la parte cartilagnosa y se intenta o dejar más estrecho la parte ósea o más estrecha también la parte cartilagnosa vamos a ver eso en algunos pacientes que yo les voy a estar mostrando aquí por ejemplo vemos un análisis del nombre vamos a hacer un poco más de énfasis en trinoplastia masculina y al final vamos a hablar de femenina ya que no lo han solicitado aquí veíamos una jiva o sea un dorso muy muy levantado lo que hay que se llaman una águila o una joroba o una jiva nosotros en este paciente hicimos varias cosas uno definir muy bien el dorso le retiramos tanto parte ósea como parte cartilagnosa y definimos la punta nasal de tal forma que él nos mencionaba que cuando se reía o cuando conversaba la punta tendría a caerse con esta técnica que nosotros le hicimos trabajando como lo mencionamos anteriormente ese cartílago número 3 y número 1 conseguimos mejorar y ya lijamos en la parte del dorso lo que tiene que ver el número 2 y el dorso de la parte ósea y con eso conseguimos darle una forma muy natural y eso es lo que nosotros buscamos de la naturalidad en el recital en este otro joven vemos una punta muy caída cuando él hablaba también eso es muy común en la genoclase en el hombre cuando él hablaba la punta se caía mucho y en el dorso tenía la jiva esa jiva tanto hecha de cartílago como lo pueden observar en la parte superior y un hueso donde hubo que limar y retirar toda la parte ósea para poder darle un perfil recto en el hombre el perfil debe ser totalmente recto pues la curva debe ser muy discreta ya que si se hace una curva muy pronunciada puede quedar una nariz muy femenina y eso no sería del día entonces lo que buscamos es rectitud en el perfil del dorso y en el ángulo que se llama el ángulo nasolabial que es un ángulo que se forma entre la nariz y el labio buscar que sea o lo más recto posible o ojalá que no pase de 95 máximo 100 grados para que no se vaya a ver una nariz más femenina aquí tenemos otro caso de un hombre donde vemos como también tenía un exceso de jiva tanto ósea como cartilaginosa se retira el exceso se rectifica un poco la punta esa punta tiene que acá eso no solamente porque este cartílago es muy grande el número 3 y el número 1 sino que también hay un músculo que se llama el músculo depresor del sector y al darle un tratamiento a ese músculo la punta queda liberada y permite que tengamos resultados como los que estamos viendo en este caso donde se ve una nariz recta y definida entonces sería otro paciente aquí ya vemos otro caso otro hombre también con la punta un poco caída el dorso sobre todo era la principal queja de él donde había un exceso de cartílago y un exceso óseo como era muy discreto ahí no lo retiramos sino que limamos tenemos unas unas linas especiales las cuales permiten que podamos devastar un poco limar tanto el cartílago como la parte ósea para dar la forma que estamos viendo en este resultado a diferencia de eso en la mujer como lo vemos en este caso ya levantamos un poco más en la punta los grados aumentan a 100 incluso a 110 grados en esa relación del ángulo nasolabial que como les decía anteriormente es ese ángulo que se forma entre el labio y la parte nasal de tal forma que se vea muy femenina y en el perfil dar esa discreta curvatura de tal forma que se vea lo más femenina posible eso lo repetimos en todos los casos de acuerdo al rostro miremos por ejemplo aquí la queja de ella era que la punta era muy ancha ustedes pueden observar como adelgazamos un poco la punta disminuyendo un poco la cantidad de cartílago que se encuentra en esa región tenía también la jiva en el dorso retiramos un poco de dorso ahí más fue con una lija no lo retiramos porque no era muy marcado dando este resultado natural como se puede visualizar en esta imagen cuando miramos en el frente sin duda alguna es una de las visiones que más le preocupa a la mujer que se vea lo más natural posible y ahí usamos las proporciones de las cuales hemos manejado o hemos hablado en nuestro live donde manejamos esta señal que les decía anteriormente de que esta línea sea recta de tal forma que en este caso ustedes pueden trazar una línea desde la parte interna del ojo hasta la parte externa de la nariz y ven que sobresale sobrepasa esa línea las fosas nasales entonces en ella hicimos un estrechamiento de las fosas nasales como se visualiza en la foto de abajo hicimos en la base de la nariz que era la parte ósea también era muy ancha la estrechamos entonces en este caso es donde se dan las dos cosas estrechamos la base ósea estrechando la pirámide ósea y estrechamos las fosas nasales para que se vea un rostro proporcional y en el perfil seguimos manejando esa curva discreta de las cuales les mencionaba anteriormente aquí tenemos otro caso una punta caída una punta ancha y un dorso con una guiva prominente aquí retiramos el exceso aquí no fue lijar sino que retiramos el exceso tanto de hueso como de cartílago y le retiramos parte de la punta nasal del cartílago alar así se llama el cartílago alar de tal forma que disminuyera el ancho de la punta nasal para que se vea una nariz femenina como lo estamos viendo en esta foto que les estoy mostrando aquí vemos otro caso donde también era una nariz muy masculina esa era una de las quejas que tenía ella que se veía muy masculinizada levantamos un poco la punta nasal definimos y tenía una aniva muy discreta la cual la limamos la lijamos no hubo necesidad de retirar exceso de hueso ni exceso de cartílago sino con una discreta lija disminuimos y dejamos una curva muy natural y muy suave esto es entonces lo que nosotros hacemos aquí un último caso de una mujer para para definir el ángulo nasolabial definir un poco más levantar un poco más la punta retiramos el exceso de jiva tanto ósea como cartilaginosa aquí fue más un lijar no tanto retirar cuando hablamos de lijar es suavizar limar los bordes muy sutilmente para no ir a generar un exceso de formatura cuando ya hay un hueso un poco más grande o una jiva mucho más proyectada ahí si ya retiramos usamos unos pequeños cinceles para retirar el exceso de hueso y el exceso de cartílago que hay en esos pacientes bueno vamos a entrar entonces a discutir el primer caso un caso ya con cirugía como tal este sería el paciente vamos a mirar aquí una vez en cirugía les voy a mostrar cómo era y qué fue lo que nosotros trabajamos en ese paciente aquí está en cirugía esa es una foto directa de cirugía vemos el antes y el después ustedes pueden observar que tenía una punta caída era una nariz larga tenía un dorso prominente tenía un exceso de cartílago tanto en el dorso como en la parte ósea ahí nosotros tratamos y retiramos todo ese exceso de cartílago esta es la foto de la cirugía eso fue lo que nos encontramos en la cirugía observen los cartílagos alares que son el número 3 que estoy mostrando en la foto cómo se ven de anchos generalmente no deben de ser mayores de 0.6 milímetros o sea mucho menos que un centímetro y aquí observamos que era un cartílago amplio lo que hacía que la punta fuera pesada y que se viera ancha ahí nosotros hicimos un trabajo en el cual disminuimos el ancho de ese cartílago mediante una técnica una técnica quirúrgica este era el paciente ese es el plan que teníamos para él levantarle discretamente la punta nasal que se viera muy masculina y retirar el exceso de hueso y de cartílago en el dorso como se puede visualizar ahí estamos haciendo el ejercicio el paciente nos permitió mostrar estas imágenes muchísimas gracias a él donde podemos mostrarle cómo la punta era muy fuerte y muy pesada había que quitarle algo de peso a la punta nasal y quitar dorso cartilaginoso para poderle dar una forma mucho más masculina esta es la cirugía aquí le estamos retirando el exceso de cartílago alar como lo habíamos mencionado era un cartílago demasiado ancho ustedes pueden ver a pesar de que se ve una pieza pequeña que le estoy retirando pero cuando se habla de rinoplastia es una pieza importante es muy importante mantener un buen un buen ancho de ese cartílago no dejarlo muy delgado porque se puede pinzar la nariz eso es que cuando comienzan a respirar la nariz se cierra y evita la entrada del aire entonces aquí hay que ser muy rigurosos con no ir a excederse en el exceso de retiro de cartilaguanar porque la nariz va a deformarse va a quedar demasiado delgada y hay que tener en cuenta que es una nariz masculina y lo que buscamos es dar resultados naturales y que no se vea artificial por eso ese es el resultado que nosotros estamos viendo retiramos todo ese exceso de cartílago y ese es el resultado en el posoperatorio inmediato donde vemos una punta mucho más definida quitamos el dorso cartilaginoso y ustedes pueden observar como la nariz quedó muy acorde para su rostro ya que era una nariz un poco alargada para para la contextura que él tenía eso fue lo que nosotros le hicimos entonces ahí mostramos como tratamos la punta nasal trabajamos mucho lo que fue ese número 3 el número 1 unimos un poco el número 5 para que la punta se viera un poco más delgada y poderle dar ese refinamiento ahí al final es lo que hace que se vea muy natural para terminar les voy a mostrar otro caso de una mujer donde hacemos cosas similares simplemente teniendo en cuenta que todo debe ser un poco más definido aquí pueden observar como la punta quedó mucho más suave más delgada ya que ahí la dejamos un poco más estrecha sobre todo por las dimensiones del rostro que ya tenía que era un rostro muy sutil entonces trabajamos la parte de la base ósea estrechamos como se los mostré en alguna de las imágenes definimos un poco más la punta nasal y conseguimos tener un resultado como el que estamos viendo en este caso arriba del antes abajo del después en esta dirección de abajo hacia arriba es muy importante ver la simetría que las fosas nasales no queden cerradas porque se pueden colapsar cuando se retira en exceso el cartillo agalar y este es el perfil donde le damos una naturalidad al rostro son cirugías que se demoran aproximadamente entre una a cinco horas va a depender mucho de lo que tengamos que realizar hay cirugías donde solo es definir la punta hay otras donde hay que estrechar la base la base ósea donde hay que estrechar las fosas nasales donde hay que definir la punta en casos ya más complejos hay que colocar injertos injertos en el dorso ya sea porque son narices caucásicas narices muy pequeñas o narices negroides donde son muy planas en esta región hay que retirar ya sea parte de oreja para poder reconstruir incluso parte de calota ósea o de un tergumento que se encuentra en esta región tenidos para ayudar a recusir o en casos más extremos se puede retirar pedazos partes de costilla o incluso de la cresta idiaca del hueso que tenemos aquí en la cintura hay algunos injertos sintéticos que no son muy recomendados ya que el organismo los puede rechazar o producir infección generalmente casi siempre se opta por tener material de nuestro propio cuerpo para poder hacer algunos recubrimientos ya cuando hay cirugías muy grandes donde hay defectos bien sea por accidentes o porque hay algunas lesiones tumorales podemos recorrer algunos tejidos de la región frontal o la región lateral para poder rellenar la nariz en caso tal de que se falte material o falte con que cubre la piel y ahí ya hablamos de injertos bien sea colgajos que se cojan de la región frontal o piel que se saque de otros lugares de la región inginal para poder darle cubrimiento a algunos defectos pero en cirugía estética raramente se hace eso generalmente con injertos de la propia nariz son objetos de cartílago óseo o de calota ósea o de costilla es más que suficiente ya los colgajos de quitar tejidos de la frente de la región del rostro o piel para llevar ya se hace más en cirugía reconstrutiva eso era lo que yo les quería manifestar quería mostrarles nuevamente los casos del hombre que es lo que queríamos hacerle más énfasis saber que trabajamos la parte ósea la parte cartilaginosa que es esa parte que se mueve que son varias estructuras que el número 3 es el cartilagual que es el que más nosotros trabajamos en cirugía dar formas naturales como lo vemos en este hombre la nariz recta siempre en el perfil es algo que nos importa mucho porque si se queda muy curva quedan narices muy femeninas y lo que buscamos es que se vea recta y no como lo vemos en esta mujer donde la curvatura es muy bonita para ella pero no se va a ver bien en el hombre como lo pudimos mostrar en este caso en la parte frontal importante manejar las dimensiones de que se vea un triángulo armonioso en algunos casos hay que fracturar la base nasal y eso es lo que puede hacer que salgan algunos morados y estrechar las fosas nasales cuando hablamos de las fosas nasales hay necesariamente las cicatrices para disminuir la fosa nasal se hacen en la parte externa quedan cicatrices escondidas en esta región el resultado se va a observar cuando se retire la férula pero la nariz se va a ver inflamada y ese proceso de desinflamación inicialmente durante las tres primeras semanas durante el primer mes va a haber un gran cambio pero el resultado final se nos puede demorar uno o incluso dos años sobre todo en la punta nasal que se va a sentir un poco dura y como adormecida entonces eso puede llegar a tomar hasta dos años de proceso de recuperación importante saber que cuando se fractura el hueso y se lima en el dorso se genera una cicatriz sobre todo en la parte ósea y hay veces esa cicatriz puede crecer como si fuera un queloide y se manifiesta en la nariz con un callo óseo con un abultamiento en esta región y sabiéndose que cuando te viste la primera vez en el postoperatorio eso no existía pero al sexto mes comienza a aparecer esa cicatriz es un endurecimiento que se da del hueso como si fuera una cicatriz y esa cicatriz hace que se vea un pequeño abultamiento hay necesidad de lijar nuevamente de volver a retirar esa riva ósea en caso tal de que eso llegue a suceder lo mismo puede pasar con el cartílago como es un cartílago que es muy frágil y es muy débil él en el momento en que va cicatrizando pueden haber pequeños desvíos eso puede llegar a suceder en algunos casos se soluciona con anestésico local pero hay casos donde hay necesidad de volver a reoperar es importante todas estas cosas que pueden llegar a suceder en un posoperatorio de la rinoplastia es una cirugía que es muy bonita pero es una cirugía donde usted maneja como pirámides por dentro y depende mucho como cada uno de nosotros cicatrice que tengamos un muy buen resultado hay otra cosa que va a determinar la forma de la nariz y es el espesor de la piel si la piel es muy delgada si tienes una piel muy delgada pues el resultado va a ser mucho más suave y se van a definir claramente todas estas estructuras que cubren la nariz pero si la piel es muy gruesa si es una piel negra o caucásica y es muy gruesa los resultados no se van a ver tan definidos y es importante tener claridad y es una de las preguntas que vamos a responder más adelante es cuáles son tus expectativas y que tu cirujano sea muy claro en explicar si esas expectativas se pueden alcanzar se pueden alcanzar porque hay cosas que están en manos del cirujano pero hay otras cosas que no sobre todo cuando pretenden tener pieles o narices muy definidas y muy delgadas y la piel es muy gruesa esos resultados pueden ser un poco más difíciles de alcanzar eso era lo que yo les traía para el día de hoy espero haber sido muy claro en lo que consiste la rinoplastia los cuidados se coloca un yeso algunos colocamos es una placa termolábil que con el calor se adhiere a la nariz para darle un poco más de forma eso se retira entre la primera máximo la segunda semana es como el equivalente a la paja en la lipoestructura los puntos la gran mayoría se absorben solos pueden salir morados los morados pueden ser pequeños o pueden ser muy grandes depende de la fragilidad capilar que tenga cada paciente hay cosas que ayudan a evitar que eso suceda como el uso de vitamina K al 2% usarla unos días antes de la cirugía puede ayudar a minimizar ese tipo de morados una vez se retiran esas células mandamos un lado masajes protecto solar cremas que ayudan a hidratar bien la piel y esperar el proceso normal de cicatrización por fuera cicatriza muy rápido pero internamente hay unos procesos que como les mencionaba se pueden demorar hasta un año o incluso dos años para ver los resultados bueno comiencen esperamos que nos manden las preguntas o las dudas que tenga en cuanto nos van llegando los mensajes de sus preguntas o dudas yo voy a ir respondiendo todas las preguntas que nos llegaron en el día de hoy y en la medida que vamos avanzando vamos a ir respondiendo todo lo que nos vayan mandando bueno nos preguntan de que depende el costo de la cirugía los costos de la cirugía van a estar relacionados con el tiempo quirúrgico una rinoplastia se puede demorar 40 minutos o se puede demorar 5 o 6 horas o sea que el grado de trabajo que haya que realizar es lo que va a determinar el tiempo quirúrgico es importante que tengamos en cuenta no hay un único precio para la rinoplastia se puede hacer solo corte de aletas nasales o de alas nasales la respuesta es que si se puede hacer solo corte de alas nasales o aletas nasales que es el corte que se hace en la base de la nariz se hace incluso con anestésico local no hay necesidad de dormirla la cicatriz queda en el pliegue queda escondido y eso es importante decirlo al paciente es muy difícil que en ese lugar haya o crezca un queloide o sea un abultamiento de la cicatriz pero es importante que el paciente conozca que esa cicatriz puede quedar hiperpigmentada o sea que se puede ver un poco más oscura eso depende mucho de la genética como cada uno de los pacientes cicatriz pero se hace el estrechamiento la única forma es una cicatriz en la base nasal se puede hacer con anestésico local y máximo se llega a demorar 30 minutos o sea que es muy rápida y tranquila el objetivo es que cuando se coja este palito por decir algo en el ángulo interno del ojo la fosa nasal no sobrepase no sobrepase la línea que vemos vertical del ángulo del ojo interno eso es lo recomendado de la fosa nasal entonces si nosotros vemos que esto está muy ancho pues lo reducimos como lo podemos ver en este uno de los casos que yo estoy demostrando de antes y después este es el caso específicamente donde pueden observar como las alas nasales son anchas y le hicimos la reducción de alas nasales no es muy común hacer ese tipo de procedimientos sobre todo se hace mucho en las narices necroides en las narices que son muy hachas que son muy hachas pues simplemente las estrechamos por la parte externa otra pregunta es ¿se puede corregir una rinoplastia sin cirugía? la respuesta es que sí se puede corregir una rinoplastia sin cirugía por ejemplo si quedó algún pequeño hundimiento si la punta le falta un poquito más de proyección o hay algún defecto de un lado uno pudiera rellenar bien sea con ácido hialurónico que sería una opción él puede estimular algo el crecimiento del tejido y dura aproximadamente un año ahí se reevalúa se ve la necesidad de tener que pasar más o si ya no hay una aceptación o se absorbe muy rápido el ácido hialurónico se pueden hacer pequeñas cirugías o sea sin necesidad de tener que ir a un quirófano se puede pasar un poquito de grasa para rellenar algún pequeño defecto que haya quedado o sacar pequeños injertos de la oreja y darle un poco más de forma a la nariz sin tener que hacer con anestesia en el arco o sea que si se pudiera rellenar se pudiera mejorar una cirugía sin cirugía rellenando con el ácido hialurónico eso sería una de las formas por las cuales se puede mejorar ¿qué incapacidad genera la cirugía en la vida laboral? la incapacidad va a estar dada por el tipo de labor morado y usar la vitamina K al 2% que nos ayuda a que ese morado se absorba lo más rápido posible entonces si esperas después de la cirugía 3, 4, 5 días y todavía continúas con el morado no ¿Qué es la crema de vitamina K? El 2% que te ayuda a disminuir un poco los morados. Hablábamos que para manejar, después de 3 a 5 días se puede hacer ya actividades físicas como caminar y quizás exigirse un poco más o trotar o cosas más fuertes a partir de la segunda o tercera semana. Lo que más va a incapacitarse es los deportes de contacto, eso solo se puede hacer a partir del tercer mes, ya que un impacto en la nariz, pues recordemos que cortamos cartilagualar y fracturamos, eso se pudiera alterar. Entonces, en ese tipo de actividades sí hay que demorarse aproximadamente 3 meses, eso es importante tenerlo en cuenta. Bueno, vamos a seguir respondiendo, tuvimos un poquito de fallas con la señal, pero ya volvimos nuevamente. Dice la paciente, me quiero hacer una rinoplastia, pero me da miedo que no quede conforme con el resultado. Importante esa pregunta, es tener mucha claridad sobre todo que es lo que usted quiere ver en su rinoplastia. Ojalá llevar todos los elementos ideales, yo no estoy muy de acuerdo con que lleven fotos, pero es importante que el cirujano tenga una dimensión de cómo usted se quiere ver. Y obviamente que el cirujano tenga la suficiente claridad con ustedes para ver si es posible que ese resultado sea posible. Importante, la gran mayoría de las veces hay un buen nivel de satisfacción, pero es importante saber que la cirugía no está exenta de alteraciones de la cicatriz, de que puedan haber pequeños desvíos, de que se genere un callo óseo. La idea es que todas estas pequeñas alteraciones son corregibles, ya que de acuerdo a la técnica que cada uno haga, no es una técnica muy traumática, así se puede mejorar la gran mayoría de una manera, bien sea con anestesia local, o hay casos donde hay que dormirla nuevamente, o sea, es anestesia general para poder resolverlo. Importante que haya una buena empatía con su cirujano, y sobre todo en la consulta, hacerle todas las preguntas o dudas que tengan, me gusta mucho que vayan con su menor amiga, con su familia, su papá, su mamá, esposo, novio, ya que son las personas más cercanas y nos van a llegar a aclarar realmente qué es lo que tú quieres, y el cirujano el poderles explicar, porque ya una vez habiéndose sometido a cirugía y todavía hay dudas, eso puede generar insatisfacción en los resultados. Bueno, vamos a seguir respondiendo las preguntas que nos están haciendo, yo voy a entrar aquí a la red para mirar qué tenemos de preguntas que nos estén realizando, para darles respuesta. Bueno, nos preguntan, ¿a los cuántos días puedo seguir con mis actividades diarias? Como estábamos hablando, si las actividades diarias tienen que ver más con cosas de escritorio, no hay una incapacidad como tal, o sea, que usted desde el mismo día que se operó, pasan tres o cuatro horas, pudiera reactivar actividades de computador, porque eso no te limita en ese sentido, es una cirugía que rara vez genera dolor, y si genera dolor es un dolor muy leve. Es más como esa incapacidad del edema que pueda llegar a salir, o de los dorados, yo lo llamo más como una incapacidad estética, porque no es algo que te limite mucho. Nosotros, cada uno tiene su técnica, por ejemplo, nosotros no usamos tapones, eso facilita un poco que la paciente pueda respirar tranquilamente, la mayoría de los puntos son todos internos, se colocan a veces unos pequeños puntos externos, que son dos puntos o tres puntos pequeños, que se retiran a partir de la primera semana, o del décimo día después de haberse realizado la cirugía, así que la incapacidad, además, obviamente incapacidad estética, y una incapacidad de algo que pueda traumatizar la nariz, un golpe, o sea, actividades de contacto, eso sí va a incapacitar aproximadamente unos tres meses. Gracias por aquí, veo mensajes de Vale, muchísimas gracias, la RB12, J. Quintero, muchísimas gracias a todas las personas que se vinculan en este en vivo. Seguimos dando respuestas a las preguntas que nos estaban haciendo, me dicen, ¿puede caerse la punta de la nariz de nuevo o estar un poco torcida? Sí, eso puede llegar a suceder, es poco el porcentaje, pero más o menos en uno, dos, incluso un 5%, va a depender mucho del tipo de cirugías que se realicen, puede haber una caída nasal o la nariz se puede torcer un poco. ¿Por qué? Porque el proceso de cicatrización es algo que no conseguimos controlar. Todos los ciruganos tratamos de dejar la nariz lo más recta posible y lo más alineada, pero cuando hay un proceso de cicatrización ya se puede desviar más para un lado o para el otro y generar esos pequeños desvíos y eso necesita volverse a reoperar, ya sea con anestésico local o con anestésia general, va a depender mucho de cada paciente. Pero eso puede llegar a suceder y hay que ser conscientes de que el hecho de someterse a una rinoplastia implica que puedan haber esas alteraciones de las cuales me están preguntando. Nos preguntan si ya se tiene una perforación en la nariz, ¿se puede seguir usando después de la cirugía o se vería muy raro? Generalmente cuando hay piercings en la nariz no hay problema ninguno, difícilmente se altera el orificio a no ser que haya que hacer alguna reforma, ya depende como de cada paciente, pero puede volver a usar su piercing y si se va a ver bien o no, ya depende del gusto de cada uno de los pacientes. Eso es muy personal, así que ya depende como de tu gusto, si te vas a ver bien o no, no sabría responderte en esa parte, pero no va a haber alteraciones anatómicas raras, lo que se busca es darle naturalidad al resultado de la rinoplastia. Bueno, si hay alguna otra pregunta, vamos a ir cerrando ya este live, aprovecho para comentarles, mi nombre es Edison Osorio, soy cirujano plástico, miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía, trabajo en Medellín, en Colombia, en la clínica Bioforma. Pueden entrar a nuestras redes sociales, a Instagram, a Facebook, a nuestra página web y hacernos preguntas a través de estos medios. Este programa tan pronto termine lo vamos a subir a YouTube y a Instagram también, para que lo puedan compartir y lo socialicen con sus colegas o amigos que quieran tener alguna información acerca de rinoplastia. Bueno, muchísimas gracias por haber participado en este live, espero vernos muy pronto nuevamente y les recuerdo que nos visiten en nuestra página web y en YouTube, en Instagram. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Hasta luego, gracias.